Ya es hora que te vayas de mi lado Ya es tiempo que te alejes tu de mi Que mas quisiera yo que te quedaras Tu amor me llena y no me falta nada Si un dia tu quieres volver Te juro que yo te estaré esperando Por todas esas cosas que nos dimos Cuando estabamos unidos y nos conocio el amor Ya ves que no he logrado conformarme Ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño me ha llenado Tu sabes que es dificil olvidarte Ya ves, y se que aunque te tardes en volver Esperare por ti Y te seguiré esperando mi hija No se agüite mi NG musical Si un dia tu quieres volver Te juro que yo te estaré esperando Por todas esas cosas que nos dimos Cuando estabamos unidos y nos conocio el amor Ya ves, ya ves que no he logrado conformarme Ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño me ha llenado Tu sabes que es dificil olvidarte Tu sabes que es dificil olvidarte Ya ves, y se que aunque te tardes en volver Te esperaré 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 ... Esperaré